Quiero compartirles lo que se habló en esta semana antier allá en el INE. Quiero compartirles cómo es que estos miserables sinvergüenzas del prianato votaron en contra de los programas sociales, de la ayuda a los adultos mayores, de la ayuda a los jóvenes construyendo el futuro y de todo lo que se ha tratado de ayudar al pueblo. Porque son unos miserables, ya los conocemos. Así son estos delincuentes del prianato. Pero ahora andan diciendo que ellos están a favor del pueblo y que quieren que los pobres sigan recibiendo una ayuda a lo que estos antes le llamaban populismo, clienteralismo y demás. Y ellos mismos dijeron que no iban a votar porque esto de ayudar a los adultos mayores fuera constitucional. Vamos a ver lo que nos compartieron antier allá en el INE. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Gracias, Presidenta. Lo que en realidad quiere el PAN cuando presenta este punto de acuerdo es que el INE le lave la cara. Ellos quieren enterrar la vergüenza de haber abandonado a los más necesitados, de haber abandonado al pueblo, porque dicen ahora en campaña que están de acuerdo con los programas sociales. Eso es falso. Y no se trata aquí de venir a dar un discurso, se trata de venir a plasmar hechos. Y voy a los hechos. Xochitl Galvez. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Marco Cortés. México requiere gasto productivo, no clientelar, como el que tenemos en el presupuesto del 21. Por supuesto, Lili Tellez. Sale más caro que les den esos cuatro mil o seis mil pesos en programas sociales. Mariana Gómez del Campo. Inadmisible que se utilice el presupuesto para programas clientelares. Yulen Rementería. Los programas sociales nunca han acabado la pobreza. Lo único que acaba con la pobreza es el empleo bien pagado. Verónica Sobrado. La Constitución debe garantizar derechos, no becas, no apoyos económicos. Esto es populismo. Marcos Aguilar Vega. La universalidad de los programas sociales implica una absoluta irresponsabilidad por el presupuesto que requiere. Jorge Espadas. El esquema financiero no permitirá ser una realidad este dictamen. En responsabilidad debemos votarlo en contra, refiriéndose a los programas sociales. ¿Cómo ven? Héctor Jaime Ramírez. En acción nacional no vamos a avalar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político. Silvia Violeta Garfias. Vamos a votar en contra el grupo parlamentario del PAN porque no nos vamos a prestar a esta demagogia y a esta política clientelada. Esa es la realidad. Esos son los hechos del Partido Acción Nacional. Ese es su discurso real y su sentir. Vienen ahora en campaña a pretender engañar a la ciudadanía y pretender que este Instituto Nacional les lave la cara de eso. El abandono al pueblo, el abandono a los que menos tienen. Esa es responsabilidad de ellos, no de este instituto. Lo que tenemos que hacer es dar un debate fuerte para que la gente se entere de esta realidad, para que sepa quiénes estuvieron a favor de aprobar los programas sociales y quiénes en contra. Y yo les tengo más datos. Todos los seis años ellos votaron en contra en el presupuesto de egresos de la federación y aquí están los datos. Para el presupuesto 2019, 123 votos en contra. Todos del PAN. No dieron recursos para los programas sociales. Presupuesto 2020. Ahí se ausentaron. Solo quedó la presidenta que votó en contra y los demás se fueron. Pero todos votaron en contra. Presupuesto del 21. 106 votos en contra. Todos los del PAN en contra de los programas sociales. Presupuesto 2022. 199 votos en contra. Todos en contra de los programas sociales. Presupuesto 2023. Presupuesto 2023. 198 votos en contra del presupuesto del Partido de Acción Nacional. Presupuesto 2024. En contra. El PAN. 191 votos. En contra de dar recursos a los programas sociales. Estos hechos son los que ellos quieren ocultar. Y lo que vamos a hacer en Morena es justamente lo opuesto. Hacer una campaña para que la gente conozca sobre una política pública que nosotros sostuvimos desde el 18, que sostuvimos en el 21 y por el que la gente votó. Y a los que no le fallamos, ¿por qué están los votos de nosotros? Que pudieron aprobar los presupuestos de egresos de todos estos seis años para que hubiera recursos en esos programas sociales. Ahí está, amigos. Así el cinismo de estos corruptos. Y ahora andan diciendo que ellos están con el pueblo. Que ellos apoyan al pueblo cuando antes de que se votara por hacer constitucional lo de las pensiones y ayudas y los programas sociales. Ellos decían que no iban a votar por el clientelatismo. Que no iban a votar por lo populacho. Que eso no servía de nada. Y ahora, después de que ya es ley y que se tiene que autorizar el presupuesto para esos programas, estos sinvergüenzas han votado en contra. Pero ahora sí se les llena la trompa de decirle al pueblo nosotros sí apoyamos. ¿Cómo que no? Miserables sinvergüenzas, amigos. Eso es lo que han sido siempre.